...a Canarias... ...Tenerife y Gran Canarias... ...en Gran Canarias también... ...vamos poder estar a la Junta... ...todo el tiempo posible... ...máximo tres minutos tiene para... ...se va a pasar una foto... ...a ver todos lados... ¡Veo, juega güey! ...Eschanca, la Junta, la Junta... ...está bien. ¡Vamos! Miren qué bonito, miren qué bonito Precioso Al pasar la raya existen diferentes jueces Existen diferentes jueces En el extremo de la vaga Estaremos a las 12 Aquí de nuevo ¡Gracias!